Santa Claus Todo lo ve, que sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar, lo intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar, lo intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad